En este vídeo quiero hablarte sobre un ingrediente que utilizamos con frecuencia en cosmética natural y es el ácido hialurónico. Bienvenida a mi canal, mi nombre es Sara Sierra, soy profesora de cosmética natural en mi propia escuela online y también doctora en química y he creado este canal de YouTube para ayudarte en tu aprendizaje sobre la cosmética natural. Así que si te interesa todo este mundo, te animo a que te suscribas al canal porque dentro del mismo vas a encontrar información muy práctica en la que te enseño a preparar diferentes recetas con ciertos ingredientes naturales, pero también te vas a encontrar con información más teórica como es el caso del vídeo de hoy en el que te hablo sobre un ingrediente muy específico y esta información teórica también te va a ayudar a comprender mucho mejor todo lo que haces cuando te pones a elaborar tus cosméticos naturales. Así que como ya te he dicho, te animo a que te suscribas al canal y por supuesto a que te quedes a ver este vídeo. Y si quieres ir un pasito más allá y ver qué es lo que te ofrezco en mi escuela de cosmética natural vete a la cajita de descripción porque allí tienes el enlace a mi web y podrás ojear y curiosear todos los cursos que tengo activos actualmente. Y ahora sí, vamos con el vídeo de hoy. Te voy a hablar de ese ácido hialurónico. Estés más o menos introducida en este mundo de la cosmética natural, estoy segura de que esa palabra ácido hialurónico no te suena extraña, no es la primera vez que la oyes. Y es que el ácido hialurónico es un ingrediente muy utilizado tanto en cosmética natural como en cosmética convencional. Y es que se utiliza mucho como reclamo para aquellos cosméticos enfocados a reducir esos signos del envejecimiento, esos signos de la edad, como los queramos llamar. Esto tiene un porqué y tiene un sentido, pero también quiero que al ver este vídeo te quedes con que el ácido hialurónico no solo tiene el objetivo de reducir los signos del envejecimiento, sino que es mucho más y que probablemente nos interese más entender esas otras propiedades que no tanto quedarnos en la superficie de que nos ayuda a reducir los signos de la edad. Vas a ver que tiene propiedades más interesantes, en concreto una, y que nos va a beneficiar independientemente del tipo de piel que tengamos y de la edad biológica que tengamos en este momento. El ácido hialurónico es una sustancia que nosotros producimos de forma natural en nuestro organismo, sobre todo en la piel, pero también en otras partes de nuestro cuerpo, en las cuales no vamos a entrar porque ahora estamos hablando de cosmética y lo que nos interesa es entender qué función tiene en nuestra piel. Nuestra propia piel, con el paso del tiempo, va produciendo menos cantidad de ácido hialurónico y esto es totalmente normal y nos va a pasar a todas. Sin embargo, ¿esto en qué se traduce visualmente en nuestra piel? Pues bien, se traduce en una menor hidratación, en una menor firmeza en la piel, en una menor elasticidad y que también comencemos a ver las arrugas. Toda esta disminución de producción del ácido hialurónico y también de otras sustancias como el colágeno y la elástina se traduce en todo esto que te acabo de decir y que lo catalogamos como signos del envejecimiento. De ahí que el ácido hialurónico o estos otros ingredientes que te acabo de mencionar, como el colágeno y la elástina, sean ingredientes que utilizamos en cosméticos enfocados a reducir todos estos factores y que también las marcas de cosmética los utilicen como reclamo publicitario a la hora de vender sus productos cosméticos. Pero, ¿qué es lo que concretamente aporta el ácido hialurónico en nuestra piel? Ya sea el que producimos nosotras de forma natural como el que introducimos a través de nuestros cosméticos. Pues bien, el ácido hialurónico es un gran humectante, es decir, una sustancia que ayuda a retener el agua en nuestra piel. Y de hecho, dentro de todos los ingredientes cosméticos que podemos introducir en nuestros cosméticos naturales, es el mejor humectante. Es decir, si tú tienes problemas de deshidratación en la piel, una muy buena opción para ti es incluir ácido hialurónico en tu cosmético. Me da igual que tu deshidratación sea porque tienes, no sé, 60 años o porque tu deshidratación sea porque tienes 25. En ambos casos, aunque la edad sea completamente diferente y nos hayan vendido que el ácido hialurónico va más dirigido hacia edades más altas, si tú tienes un problema de deshidratación, aunque seas más joven, también puedes utilizar el ácido hialurónico y de hecho será una muy buena opción para reducir esa deshidratación. ¿Por qué? Porque el ácido hialurónico te va a ayudar a retener ese agua en tu piel y a que tu piel no sufra esa descamación o que no tengas esa piel tan áspera. Y gracias a ese gran poder humectante que tiene el ácido hialurónico, también se le atribuye esa propiedad de rellenador de arrugas, pero de esta te voy a hablar un poquito más adelante cuando te hable de los diferentes tipos de ácido hialurónico. Y también se le atribuyen ciertas propiedades regenerativas. Esto tiene que ver porque el ácido hialurónico está involucrado en la síntesis de colágeno y el colágeno es una proteína fundamental para nuestra piel, para la estructura de la piel. Y también es una de esas sustancias que con el paso del tiempo nuestro propio cuerpo produce en menor medida que en años anteriores o que cuando éramos más jóvenes. Entonces, aunque tenga esta propiedad regenerativa a causa de que promueves la síntesis de colágeno, no solo te vas a poder beneficiar de este ácido hialurónico cuando tengas una piel madura, sino que el promover la síntesis de colágeno y tener esas propiedades regenerativas gracias a promover esa producción de colágeno te puede beneficiar, por ejemplo, si tienes una piel sensible. Una piel sensible se suele dañar con más facilidad. Entonces, incluir ingredientes que promuevan la síntesis de colágeno y que además sean humectantes va a ayudar a que esa piel sensible esté mucho más cuidada y mucho más sana. Y que en el caso de dañarse por el motivo que sea, pues esa reparación celular sea más rápida que si no incluimos este tipo de ingredientes. O por ejemplo, al tener esas propiedades regenerativas, podríamos incluir ese ácido hialurónico en algún cosmético que fuese enfocado a aplicar en la piel después de, por ejemplo, la exposición solar. Que aunque hayamos tenido la precaución adecuada cuando nos hemos expuesto al sol, al final la piel sí que se sensibiliza un poquito y se daña un poquito y darle ese plus de regeneración a nuestra piel a través del cosmético le va a venir bien para no verse afectada después de esa radiación solar más prolongada de lo habitual. Y ahora quizás te estés preguntando, vale Sara, pero yo cuando he ido a hacer mi compra de ingredientes he visto dos tipos de ácido hialurónico, de alto peso molecular y de bajo peso molecular. ¿Cuál utilizo, por qué y para qué? Pues bien, ahora te voy a explicar la diferencia que hay entre los dos tipos de ácido hialurónico. En realidad la molécula es la misma, solo que es más pequeñita. La de alto peso molecular tienes que imaginarte pues como si fuera un collar de perlas con a lo mejor 20 perlas y el de bajo peso molecular es pues un collar de 5 perlas. Es decir, la estructura base es la misma, que son las perlas en este ejemplo, pero el de alto peso molecular es más grande, tiene más perlas y el de bajo peso molecular tiene menos perlas. Entonces quería hacerte como este ejemplo para que entiendas lo que significa alto y bajo peso molecular. Pero debido a esta diferencia de tamaño molecular que tiene el de alto peso y el de bajo, pues va a servir para diferentes objetivos. O sea, va a ser más adecuado incluir uno cuando tengamos cierto objetivo y el otro cuando tengamos el otro. O incluso podemos combinarlos, que eso también es muy buena opción. El ácido hialurónico de alto peso molecular va a ser un ácido hialurónico que no penetre en profundidad en la piel. Es decir, se va a quedar en la epidermis, que es una de las capas más superficiales. En este caso lo que va a hacer es formar una fina película que va a proteger la piel. Y este es el ácido hialurónico más adecuado para utilizar como humectante. No quiere decir que el otro ácido hialurónico no sea humectante, pero este de alto peso molecular al quedarse en la epidermis, que es esa capa más superficial, va a ser más efectivo como humectante. Por lo tanto, si tú tienes por ejemplo una piel deshidratada o una piel sensible, quizá lo más adecuado para ti sea incorporar en tu cosmético un ácido hialurónico de alto peso molecular. Es el que más efectivo va a ser en tu caso, ya que es el que tiene un mayor poder humectante y vas a poder beneficiarte más de esa retención de agua y de esa fina película que va a formar en tu epidermis. Y luego estaría el de bajo peso molecular. El de bajo peso molecular, como ya te he dicho, es más chiquitito, sí que es capaz de penetrar más allá de la epidermis y llegar hasta la dermis, que es la capa que hay justo debajo de la epidermis, y es ahí donde se producen las sustancias que te he dicho antes, el ácido hialurónico que producimos nosotras, el colágeno y la elastina. Entonces, si tú vas a utilizar el ácido hialurónico con el objetivo de reducir esos signos del envejecimiento, o bien si tienes esa piel más dañada y quieres promover la síntesis de colágeno para que tu piel se restaure, deberías introducir ácido hialurónico de bajo peso molecular, porque es el que va a tener ese efecto más regenerativo que el ácido hialurónico anterior. Además, es el ácido hialurónico de bajo peso molecular el que nos da ese efecto rellenador de arrugas. ¿Por qué? Porque este ácido hialurónico también es humectante, obviamente, pero al penetrar más internamente retiene el agua en esa capa más interna de la piel en la dermis y genera ese efecto rellenador de arrugas. Esto no es un efecto permanente y quiero que tengas en cuenta que aunque sí que tenga esta función o sí que produzca este efecto en nuestra piel, no es algo, pues eso, ni permanente ni súper duradero. Sí que es verdad que si tú eres constante y, por ejemplo, a diario utilizas tu crema o tu serum con este ácido hialurónico de bajo peso molecular, pues vas a ver esos beneficios o vas a ver esos resultados en mayor medida que si simplemente te lo aplicas una vez cada tres días. ¿Por qué? Porque simplemente si tú a diario te estás aplicando ese ácido hialurónico de bajo peso molecular, estás continuamente sustituyendo o reemplazando aquel ácido hialurónico que no se produce. Pero también quiero decirte que no esperes que por añadirte esta crema de ácido hialurónico, o sea, con ácido hialurónico de bajo peso molecular, de repente no vayas a tener ninguna línea de expresión y estén todas rellenas y tengas una piel súper lisa como cuando tenías 15 años. Entonces, quería hacer esta aclaración porque sí que es verdad que va a ayudar muchísimo, pero no es algo permanente ni algo que nos vaya a alisar el rostro por completo. Entonces, cabe la posibilidad de que uses uno u otro dependiendo de tu objetivo o los uses combinados, es decir, si tú quieres las propiedades que te he contado que tienen, el de alto peso molecular y el de bajo, puedes combinarlo perfectamente. De hecho, es una opción muy utilizada. Y bien, ¿cuándo vamos a poder utilizar el ácido hialurónico? Ya sea uno u otro o ambos. Pues bien, es importante que sepas en qué tipo de cosméticos lo vamos a utilizar. Y es que lo vamos a utilizar en todos los cosméticos que tengan fase acuosa. ¿Por qué? Porque el ácido hialurónico es soluble en agua. Por lo tanto, vas a poder incluirlo en tónicos, en cremas, en serums que tengan un componente acuoso alto, por ejemplo, en cosméticos capilares, también lo vas a poder utilizar en champús, en mascarillas, acondicionadores, todo lo que tenga agua va a poder llevar ese ácido hialurónico. Y luego, una cosa que te quería puntualizar es que probablemente cuando estés viendo este vídeo, se te venga a la cabeza que tú has visto el ácido hialurónico en polvo y el ácido hialurónico en formato líquido, que lo suelen llamar, por ejemplo, ácido hialurónico al 1% y cuando tú lo has comprado es un líquido. La diferencia es que cuando tú lo compras en polvo es el ácido hialurónico puro y cuando lo encuentras líquido es una disolución. Es decir, en la disolución va a haber menos cantidad de ácido hialurónico que en el propio polvo. Pero sí que es verdad que es mucho más sencillo, según para quién, utilizar el ácido hialurónico que ya está diluido y que viene como un líquido que, bueno, que suele ser viscoso. Entonces, ¿cuál es mejor utilizar? Pues puedes utilizar cualquiera. Aquí depende de la disponibilidad que haya en las tiendas en las que tú sueles hacer la compra y de tu destreza a la hora de elaborar cosméticos naturales. Esto te lo digo porque si eliges la opción en polvo vas a ver que las cantidades que debes añadir a tu cosmético son bastante pequeñitas. Te las dejaré en la cajita de descripción, ¿vale? Para que las tengas. Y también te dejaré un ejemplo de las cantidades que se utilizan cuando utilizamos ese ácido hialurónico ya en disolución. Por ejemplo, si no recuerdo yo ahora mal, una cantidad de ácido hialurónico, por ejemplo, del de alto peso molecular que es habitual añadir cuando lo utilizamos en polvo, es el 0,5%. Si tú quieres añadir esa misma cantidad de ácido hialurónico, pero utilizando la disolución, vas a tener que añadir más de esa disolución. ¿Por qué? Porque en la disolución hay ácido hialurónico y agua. Entonces, si añades la misma cantidad del de polvo que el de líquido, al final, utilizando el líquido, vas a añadir menos ácido hialurónico a tu cosmético. No sé si me he explicado, puede que algunas no hayas entendido, puede que otras no, pero bueno, te dejaré un ejemplo en la cajita de descripción para que veas esto que te quiero contar y lo entiendas mejor. Pero simplemente trasladarte que los dos son igual de buenos, solo que verás que el de polvo va a tener una dosificación más bajita, porque al final es ácido hialurónico puro, tanto de alto como de bajo peso molecular, y cuando utilices el otro, las recomendaciones de tu fabricante van a ser de unos porcentajes más altos. Tiene sentido porque aquí, en la disolución, pues tendrás ácido hialurónico y agua que se ha utilizado para poder tener ese ácido hialurónico en ese estado líquido, por decirlo de alguna forma. Así que nada, vete a la cajita cuando acabe el vídeo para ver ese ejemplo. Y si te quedan dudas, déjamelas en los comentarios. Y esto es todo lo que te quería contar sobre el ácido hialurónico. Si te han quedado dudas, déjamelas en los comentarios. Y también, si te interesa que hable de otro principio activo más especial, sobre el que quieres conocer un poquito más, pues también me lo puedes dejar en los comentarios para que yo así vaya preparando futuros vídeos. Y nada, y si me quieres decir también para qué utilizas tú el ácido hialurónico o en qué tipos de cosméticos lo has utilizado, déjamelo también en los comentarios. Yo te dejo por aquí arriba una crema que hice hace unas semanas, creo que en el mes de marzo, con ácido hialurónico. En esa receta lo utilizo en forma de disolución. Así que aquí tienes en el canal un ejemplo de cómo utilizar ese ácido hialurónico. Si no recuerdo mal, utilicé el de bajo peso molecular. Y eso, como ya te digo, en disolución. Así que échale un vistazo a esa receta. Y ahora sí, me despido. Lo dicho, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, te invito a que le des a me gusta y a que te suscribas al canal. Porque como te he dicho en muchas ocasiones, estas pequeñas acciones que para ti son bastante sencillas, a mí me ayudan mucho a llegar a más gente como tú interesada en la cosmética natural. Y por supuesto, recordarte que en la cajita de descripción tienes los enlaces a mi web, a mis cursos, a mis redes sociales y también a otras marcas con las que yo colaboro y que nos han dejado un código descuento. Así que te invito a que le eches un vistazo también a la cajita de descripción. Y ahora sí, me despido. De verdad, espero que te haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!